Bueno, nuestro último invitado de hoy pues es una persona peculiar que ha hecho un libro peculiar. Don Eloy López Zamanillo, ¿qué tal ha estado usted? Muy buenas noches. Muy bien acogido en esta casa. Pues, don Eloy, digo que es usted una persona peculiar porque usted es un arquitecto, se dedica a temas de planificación urbanística, trabaja en alguna entidad local de la provincia de Burgos. Y bueno, pero además de eso, a usted le dio por la historia, una historia muy concreta, que es la historia de la ciudad de Burgos. Así es, mi ciudad, por así decirlo, donde nací y donde, bueno, pues es casi algo, vamos a decir, profundamente atávico. Desde pequeños los burgaleses sentimos la gran mayoría mucho nuestra ciudad, nuestra historia, etc. Y es algo que desde pequeño siempre me gustó, siempre he leído cosas de índole muy local y, bueno, al final, pues hemos acabado en estos derroteros. Don Eloy López Zamanillo es autor de este libro, AVE Burgos, que no es un libro precisamente de novela, es un libro para aquellos que estén interesados en la historia, no solo de Burgos, sino yo creo que de Castilla y de la España antigua en general, tanto de la España medieval, como antes de la España romana, es un impresionante trabajo de documentación sobre cuáles son los orígenes de la ciudad de Burgos. Yo coincido, bueno, lo primero de todo, felicitarle por el trabajo. No es, evidentemente, no será, no creo que llegue a ser nunca un bestseller, pero sí, desde luego, creo que es una obra de referencia para todos aquellos que quieran documentarse sobre la historia de esa ciudad que, como usted muy bien ha dicho, es adictiva y luego le contaré una experiencia mía en ese sentido. Ya va por la segunda edición, cosa que me sorprende. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, mis números no son los números de las grandes editoriales y demás, ¿no? Allí andamos, pues, con unos 550 ejemplares y, bueno, un libro de estas características, como usted bien dice, que no es una novela, no es de fácil lectura, exige una concentración a la hora de leer, una lectura pausada, incluso a veces hay que leerlo un párrafo igual dos veces porque, claro, este libro surge como consecuencia de una tesis doctoral. Y, claro, cuando descubres algo que crees que es importante que conozcan el resto de, en este caso, de tus conciudadanos, de los burgaleses, pues, decides que hay que publicarlo por tierra, mar o aire. Pues, yo le cuento mi experiencia adictiva con Burgos. A mí me gusta mucho la genealogía. Y entonces, investigando una rama de la genealogía de mi mujer, pues, topamos con una partida de nacimiento de una bisabuela suya del año 1800 y pico. Era una partida de nacimiento escrita, pues, con una letruja infame. No había quien lo entendiera. Y entonces decía que la madre de ella había nacido en un pueblo de Burgos que no teníamos manera de entenderlo. Buscábamos las listas de pueblos de Burgos. No aparecía que el pueblo por ninguna parte. Hasta que descubrimos, por fin, que era un pueblo de Burgos desaparecido que se llamaba Quincóces de Yuso. De Yuso. Entonces, ya aquello me maravilló. Dije, caramba, pero durante toda aquella labor de indagación, ¿cuántos pueblos hay en Burgos? O sea, es que es una provincia con un listado de pueblos desaparecidos enormes, pueblos incorporados a la ciudad de Burgos, como por ejemplo Gamonal, que era un pueblo... Gamonal de Río, Pico, que era el nombre concreto del pueblo. Y estos que dice usted están en el Valle de Losa, en Quincóces y demás. Actualmente, la provincia de Burgos sigue siendo la provincia de España con mayor número de poblaciones, entidades locales menores, incluso, o sea, pueblos, que hemos dicho toda la vida. Y estamos hablando de 1.200, casi 1.300 pueblos. Sí que es cierto si eso lo trasladamos a municipios, la proporción se reduce. Hay 400 y pico municipios, pero incluso también somos la provincia de España con mayor número de municipios. Es una... es muy... a ver, la forma de distribución... Y algunos con historia curiosísima, como por ejemplo los aforados de Moneo y demás, que gozaban de los privilegios del fuero de Vizcaya y no pagaban impuestos. Eso es, sí, hay cosas muy curiosas, ¿no? Que la Virgen de Orduña esté en un pueblo en la provincia de Burgos y tengan que subir los vizcaínos de Orduña con sus fueros y todo eso a rezar a la Virgen a la meseta. Hay cosas muy curiosas, muy curiosas. Y algo bueno, pues... ¿Cuál es el origen de Burgos? Porque su libro creo que ha suscitado una cierta polémica. ha suscitado polémica. Vamos a ver, la ciudad de Burgos, como creo que casi todas las ciudades, se han fabricado un poquito una historia, vamos a decir... Mítica. Mítica, efectivamente. Una historia mítica y claro, en el caso de la ciudad de Burgos no estamos hablando de una ciudad más de Castilla, ¿no? Estamos hablando de la Caput Castella, de la cabeza de Castilla, así reconocida en toda la documentación histórica desde el siglo XIII por todos los reyes. Cuando un rey de Castilla se dirige al concejo de Burgos, se dirige siempre como mi cámara a la ciudad de Burgos, cabeza de Castilla e mi cámara. O sea, estábamos hablando de una relación de la ciudad con el rey muy íntima, ¿no? Como cabeza de Castilla. Entonces, claro, la ciudad de Burgos al final, en esta especie de capital no, bueno, sí nombrada, pero no como entendemos si una capital porque la corte de Castilla era itinerante, aunque tenían un vínculo muy especial con Burgos, concretamente desde mediados del siglo XII y todo el siglo XIII donde se casan, donde celebran sus entierros, sus bautizos, sus eventos, reciben a, hacen, por ejemplo, caballero, arman caballero en el monasterio de las Huelgas al príncipe de Gales, inglés. Todos estos actos se hacían en Burgos, ¿no? Entonces, la ciudad de Burgos, claro, se fabricó una historia un tanto, pues, vamos a decir que... Poética. Sí, poética, efectivamente, y para que ajustase muy bien a la horma del zapato que se buscaba, ¿no? entonces Burgos siempre como Caput Castelae ha querido reflejarse con la propia ciudad de Roma y esto es algo nos comparábamos con Roma, ¿no? Roma Caput Mundi, Burgos Caput Castelae, ¿no? Entonces, al igual que Roma tenía un fundador con ojos y conocido con una que se le puede representar en una escultura como en este caso Rómulo y Remo, pero vamos, básicamente Rómulo, pues Burgos también tiene su fundador con nombre y apellidos al que se le puede poner cara, ojos y una estatua, ¿no? Y entonces, que es Diego Porcelos, el conde fundador, mal llamado fundador en mi opinión, vamos, y no en mi opinión según he comprobado en toda esta investigación, ¿no? Y al final, pues Burgos tiene su fundador a la par que Roma tiene Rómulo, Burgos tiene y eso es una anomalía dentro de las ciudades castellanas porque si pensamos en León, pensamos en Zamora, en Salamanca, en Ávila, son ciudades todas de origen romano y no se conoce quién fue el fundador, no se le ponen nombres ni apellidos, Valencia incluso, ¿no? Entonces, es un hecho distintivo, ¿no? El tener un fundador ahí en el siglo IX que pone un sitio en un sitio yermo donde aparentemente no había nada, hinca allí su rodilla y decide, no solo decide asentarse allí, decide ponerle un nombre que curiosamente es una rara avis del momento porque la probabilidad de que te llames Burgos en el siglo IX es prácticamente que te toque la lotería hoy en día, es un 0,00, o sea, es un topónimo que evidentemente no se corresponde, digamos, que es un fósil, es un topónimo fosilizado que proviene evidentemente de épocas anteriores, eso es. Y entonces, ¿cuándo se funda Burgos? Pues mire, fíjese, esto es un... afortunadamente contamos con diversos parámetros que nos indican muy claramente el momento, ¿no? Fijémonos, el Imperio Romano va a tener un momento crítico donde pasa de seguir expandiéndose a tener que, no replegarse, pero sí que, sobre todo, afianzar lo que uno tiene. Y estamos hablando del siglo II, primeras invasiones germánicas, las guerras con los marcomanos, los cuados, suevos, francos y demás. Estos empiezan a crear serios problemas en los limes del Rin, la cuenca del Rin, Danubio y demás, a mediados del siglo II después de Cristo, hacia el 150. Y entonces, ¿qué es lo que hace Roma? Pues hace una cosa, lo que hoy diríamos, una especie de monitorización de las fronteras. Lo que va a hacer es militarizar esas fronteras. Esas fronteras van, todas las fronteras suelen ser muy similares. Un gran río, el Danubio, el Rin, el Mes, algún río de estos caudaloso, a partir de ahí ya ese territorio ya no es Roma. Y, en paralelo al río, ese limes, esa ripa, lo que hoy diríamos Rivera, ahí se crea una calzada y claro, es una calzada militar, porque es una calzada que se utiliza para moverse de un sitio para otro efectivamente. Y entonces van a inventar un sistema defensivo que es distinto y por este hecho lo acaban dando un nombre nuevo. Roma, desde hacía muchos siglos, tenía muchos diversos fortines de distinto tamaño, etc. Pero un fortín concreto denominado Burgus va a aparecer justo, lo sabemos por las epigrafías que se localizan a lo largo y ancho del imperio, va a aparecer justo en este momento, a mediados del siglo II. Se denomina Burgus, es un puesto, vamos a decir, militar, lo que hoy diríamos un castillo, un castillete de unas dimensiones muy modestas, estamos hablando aproximadamente de máximo 30 por 30 metros, no llega a ningún caso casi a 1000 metros cuadrados de planta y sabemos que tenían alguna planta más de una porque se ven en las excavaciones arqueológicas que hay cientos de casos repartidos, se ven arranques de esos peldaños que subirían a plantas superiores. Pero claro, con un Burgus ahí tienes un destacamento romano, podríamos estar hablando aproximadamente de unos 80 soldados en el caso de los más ocupados con uno no hacemos nada, lo que hacen es hacer una cadena de Burgus, es un sustantivo latín de la segunda declaración Burgus Burgi, lo apropiado sería decir una cadena de Burgi, que es el plural de Burgus y entonces con esa cadena de estos Burgus tienen absolutamente monitorizada y militarizada esa calzada y de ahí no se les escapa ningún detalle. Y funcionan, funcionan muy bien porque fijémonos estas primeras invasiones ya casi de manera masiva empiezan en el siglo II y el Imperio Romano Occidental se va a mantener hasta el siglo V sin grandes dificultades. Es decir, es un sistema que claro, al ver que funciona pues lógicamente cuando una cosa funciona lo van a emplear también en otro tipo de calzadas también, incluso más del interior del Imperio. Tenemos epigrafías de Burgus fíjese en la actual Suiza, en la actual Alemania, en la actual Bulgaria, Rumanía, toda la cuenca hasta de Limes incluso en sitios como en Siria, en Siria, en Jordania hay epigrafías de Burgus, si bajamos por abajo en el actual Túnez, en la actual Argelia, hay epigrafías, ellos, es un sistema el Imperio Romano es una multinacional y estamos hablando de una jerarquía de un cabezón. Por hacer un paralelismo igual que los chinos para defenderse de las invasiones exteriores construían murallas, los romanos construían cadenas de Burgus. Efectivamente, en este concreto periodo siglo II, siglo III hasta el siglo IV tenemos epigrafías de la construcción de los Burgus y afortunadamente como los romanos tenían por costumbre pues casi dejarlo por escrito todo en epigrafías, pues son estas epigrafías que habrá visto dentro del libro y pues el militar de turno de alta graduación hace pues lo que se suele hacer casi siempre aquí mencionar en tiempos de que emperador se hace y además hay veces que se dice que se construye un Burgus desde los cimientos y ponen así fabricatus est Burgus ex fundamentum o sea, desde el fundamento, desde los cimientos y en otras ocasiones no se habla de construirlos de nueva planta que diríamos hoy en el lenguaje arquitectónico lo que dicen es que lo reparan claro, eran estructuras militares que sufrían diversos avatares precisamente por estar en sitios y en puntos calientes del imperio puntos delicados y entonces pues necesitaban hacer reparaciones y lo que te comentaba es que una vez que ven que funcionan lo van a emplear también para reforzar la seguridad de otro tipo de calzadas más en el interior del imperio como sería el caso pero muy importantes también y muy estratégicas para el imperio y si quieres ya pues seguimos por ahí porque era estratégica la calzada que pasaba por Burgos efectivamente fíjese señor Luis hasta prácticamente finales de los 80 toda la tradición histórica de Burgos gente estamos hablando de intelectuales como el padre Enrique Flores que seguramente habrá oído hablar de él escribió un libro que sigue siendo para los medievalistas de referencia se llama La España Sagrada treinta y tantos volúmenes yo no sé cuántas vidas tenía esta gente porque si ve La España Sagrada esa se dedicó a recopilar información de todas las iglesias monasterios de España recorriendo de arriba abajo al este al oeste increíble y una figura un tanto olvidada sí es el padre Flores de Burgales de Villadiego por cierto en este caso bueno pues esta gente decía que Burgos no podía tener orígenes romanos porque por Burgos no pasaba ninguna calzada romana ninguna claro este está claro cuando esto te lo dice gente como el padre Flores o gente como pues pensadores del momento claro esto se ha mantenido así y los historiadores lo han estado manteniendo así hasta que milagro en el año 1983 aparece un miliario de Nerón en una localía que se llama Villanueva de Argaño y aparece a escasos metros de la nacional 120 que es Logroño León en su tramo Burgos León entonces claro ahí es cuando en este caso el gurú de las calzadas del momento que es otro burgalés es un catedrático de la Universidad de Valladolid Abásolo se llama José Antonio Abásolo cuando tiene que reconocer pues que que va a ser que pasa nada menos que esta calzada que es la principal vía militar peninsular por la capital de la provincia y es la principal calzada militar porque estamos hablando que es una calzada que une Astorga primero la única sede que cuando Roma se pacifica como seguramente recordará va a mantener ya siempre al menos una legión en la península primero en Astúrica Augusta en Astorga y luego la desplazan un poquito hacia Legio la actual ciudad de León entonces esta es una calzada muy interesante porque une la sede la sede de la sede militar que tienen los romanos en la provincia de Hispania la sede militar que es Astorga primero y León luego con la sede política con Tarraco y a su vez también la une con Burdigalam con Burdeos por eso se denomina Obía Aquitana por un lado porque en Briviesca más o menos es que ya ve que es que pasa se bifurcaba efectivamente va buscando hacia La Rioja todo el valle del Ebro a salir a Zaragoza y finalmente a Tarragona entonces bueno ese miliario hace cuestionarse todo y claro cuando hacen la nueva estación de lave en Burgos a finales de los 90 aunque lave ha llegado hace cuatro días pero la estación la hacen a finales de los 90 ya muy próximo al año 2000 pues ¿dónde hacemos la nueva estación Rosa Manzano? justo encima de la plataforma y ahí se ve que se ve una plataforma que no pasa desapercibida pues estamos hablando de 12 metros de anchura con unos bordillos terribles a los lados y a punta derecha hacia el centro histórico y efectivamente aquí me he puesto a investigar porque claro cuando una calzada o una infraestructura de estas pasa por una ciudad que Burgos es pequeño pero bueno pues ya te tiene sus 180 mil habitantes pues se ha destrozado mucho entonces hay que tirar de documentación de documentación antigua y es que nos pensamos que la gente en el siglo X en el siglo X a todo lo llamaban caminos o carreteras igual pero que va que va en estos momentos esa calzada sigue siendo un camino muy especial se le denomina en algunas documentaciones vía pública vía pública la red pública que hablaban del imperio el interés el interés de todos y efectivamente es esta calzada que pasa a escasos metros de la catedral de Burgos en términos actuales sería infraestructura de comunicación estratégica absolutamente estratégica efectivamente y la pregunta es bueno y por qué se les ocurre implantar este sistema de monitorizado que van a emplear en los puntos más conflictivos y más delicados del imperio en la península de España que aparentemente estaba pacificada estaba pacificada ya no había cántabros que derribar porque ya habían acabado con todos los vascones pese al mito este también que se ha creado de que no que los vascos pues hoy ya nadie duda el país vasco es una zona absolutamente romanizada igual que el resto de el resto de la península es porque se crea en Burgos un Burgos efectivamente porque estamos hablando de que hoy ya nadie pone en duda las últimas investigaciones del año 2016 estoy hablando tenemos aquí en la península la principal cantera aurífera de todo el imperio romano que se dice pronto porque fijémonos en la extensión del imperio romano desde Galicia hasta prácticamente hasta Armenia Siria y pasando por todo el Mediterráneo de Aurense efectivamente pasaba por Burgos eso es las médulas de León con lo cual no habría no habría cantabros y vascones sublevados pero habría bandas de hermanos Dalton dispuestos a saltar la diligencia exactamente Luis lo has clavado siempre que hay una buena comunicación y que por esa comunicación pasa en este caso elementos delicados oro a todo el mundo le gustaba el oro porque claro pues era al final al final era dinero líquido claro sería seguramente de alto interés para este grupo de pues amigos de lo ajeno y claro Román no podía consentir ese oro tenía que llegar a donde tenía que llegar mantener un imperio de esta envergadura era muy costoso y lógicamente el oro de Hispania era fundamental en ello a otro nivel luego el imperio español le pasaba lo mismo tenía que traer el oro de América y había muchos piratas en el mar efectivamente pero fíjese los romanos no llevan el oro por el mar que lo podían haber hecho por tierra y necesitan protección efectivamente pues don Eloy López Zamanillo muchísimas gracias muchas felicidades por este trabajo habrán visto ustedes a lo largo de la entrevista la investigación tan profunda que ha hecho don Eloy de los orígenes de la ciudad de Burgos que bueno pues no en fin quizá choca con algunos mitos no son tan míticos pero la historia es historia antes de despedirnos ¿sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo simbioline megaflora es un complemento a base de inulina de probióticos y de vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puedes encontrar simbioline megaflora en tu tienda habitual y en parafarmacias mundo natural o puedes adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 simbioline megaflora de mundo natural pues don Eloy López Zamanillo muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí y a ustedes que quieren saber de la ciudad de Burgos pues ave Burgos de don Eloy López Zamanillo y si quieren aprender de muchas otras cosas de la época romana de la época medieval castellana o de cómo se desarrollaron las ciudades aquí en esa época también este libro que no sean ustedes de Burgos es una maravilla ya les digo no es una novela pero es un libro de referencia pues yo creo que imprescindible gracias don Eloy y gracias a ustedes por habernos acompañado un domingo más les esperamos el próximo domingo en con España a vueltas aquí en Distrito TV Música 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 Gracias por ver el video.